Música Hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Marbella la presentación de la Semana Santa Marbella. Han existido a su presentación don Monseñor don José Antonio Sánchez, cura párroco de la Iglesia de la Encarnación, José Eduardo Díaz, el presidente de la agrupación de cofradías, don Francisco Gil, y la delegada de fiestas de Marbella, señora doña Yolanda Marín. Gracias por acompañarnos a la presentación de nuestra Semana Grande, de uno de los eventos no solo religiosos, sociales, sino también turísticos más importantes de nuestro municipio, donde nos implicamos de manera transversal muchas delegaciones de este ayuntamiento, pero sobre todo tiene una implicación directa con nuestra Iglesia, con nuestro párroco, el cual nos acompaña aquí hoy y al cual le damos las gracias todos los días por su trabajo y por el cuidado y el esmero con el que lleva nuestra parroquia la Encarnación. Y, además, siendo conciliario de nuestras cofradías, doble trabajo, porque es verdad que, aunque son un gran colectivo de cofradías y de hermandades, además, capitaneadas también por Paco Gil y el presidente de la agrupación de cofradías, realizan un trabajo durante todo el año incansable, sobre todo en lo que es la obra social, en la capacidad de organización y de movilización de sus hermanos, en toda esa labor que desprenden durante todo el año, en la que siempre está el ayuntamiento, la Iglesia, como no, de su mano, en esta semana es donde se la juegan. Y por eso es importante que todas las delegaciones del ayuntamiento nos impliquemos en que sea un éxito. Y yo creo que, además, este año hemos empezado, aunque las semanas tempraneras, las semanas santas tempraneras, hemos empezado con buen pie. Empezamos, gracias a las gestiones que realizó mi compañera Yolanda como delegada de fiesta y Laura de Arce como responsable de turismo, con la presentación de nuestro cartel en Fitur, también y con anterioridad a esa magnífica presentación del cartel de Semana Santa por parte de la agrupación y de la soledad que le corresponde este año, como sabéis, pues que sea su imagen la que luzca en todos los rincones de nuestro municipio, anunciando esta semana, nuestra Semana Grande. Y, cómo no, luego el trabajo viene por parte del resto de delegaciones. Desde los servicios operativos, a los cuales quiero darle la gracia, su implicación en mejorar los recorridos, mantenimiento de las propias casas del mandado, las capillas, parques y jardines, no solamente por mantener nuestros jardines, aunque ahora con un poquito de falta de agua en perfecto estado, sino también arreglar esas ramas que luego chocan con nuestros tronos. También los servicios eléctricos, que se encargan de revisar todo el recorrido para que los cables que aún quedan en algunas fachadas no generen problemas. Y, sobre todo, y ahí es donde me pongo yo el Departamento de Seguridad, que se vuelca en todos sus miembros. De hecho, después de esta rueda de prensa tendremos la reunión de seguridad, donde están representados todos. Por otro lado, Policía Local hace un esfuerzo de los más importantes del año, sobre todo en cuanto a efectivos de tráfico, ya que es no solamente por la aglomeración de personas, es el principal fenómeno que necesita de atención por parte de la Policía Local. También, como os decía, la seguridad, y ahí la Policía Nacional juega un papel fundamental. Momento en el que nos encontramos, en Alerta 4, reforzada, donde necesitamos todos los medios, tanto de Policía Nacional, que se volcará con la UPR, como siempre, y acompañando todas nuestras procesiones, las propias unidades de intervención de la Policía Local y nuestros servicios de videovigilancia. Es importante que sepáis que van a estar todos los recorridos que hoy os vamos a presentar videovigilados y controlados de la sala de control y mando. Y también protección civil, bomberos, Cruz Roja y todos los servicios sanitarios estarán alerta, porque no en vano es de los días y de las semanas de mayor aglomeración de personas. Y todo el dispositivo estará coordinado por un equipo magnífico y que ya tiene experiencia sobrada. Y estamos convencidos que, con la ayuda de cada una de las hermandades, con el buen hacer que ellos tienen, con todos los voluntarios que también ellos ponen a nuestro servicio para que sea un éxito, y sobre todo, y ahí quiero pararme porque creo que merece la pena que sepáis el esfuerzo que hace la delegación de fiestas. Sé que a ellos les va a costar decirlo, pero lo digo yo. Se vuelcan, no solamente en materia de seguridad, aportándonos las vallas, aportándonos todos los materiales y la mano de obra tan importante con su equipo que compone la delegación de fiestas, apoyando la organización de estos eventos, sino también van mucho más allá. Y es que son unos convencidos de lo importante que es nuestra Semana Santa y le ponen el corazón tan necesario para que, al final, eventos como el de nuestra Semana Grande sean un éxito. No me enrollo más. Daros las gracias. Los protagonistas son ellos. Gracias, padre, por acompañarnos. Gracias, Paco. Y nos gustaría que contarais en qué van a consistir la Semana Santa, cuáles van a ser sus recorridos, los actos religiosos. Muchas gracias. Gracias, José. Pero no. No. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a los medios de comunicación, a las hermandades de Pasión, que nos acompañan también. Don José. En primer lugar, me gustaría dar las gracias y felicitar al Ayuntamiento de Marbella un año más, porque creo que sin ellos sería imposible la organización de nuestra Semana Santa. Muy en especial a José Eduardo, que está aquí con nosotros, porque, aparte de ser ese intercomunicador entre las hermandades y el Ayuntamiento, lleva a todo el tema de seguridad ciudadana, que para nosotros es muy importante en esta semana. Cómo no, a fiestas, a Yolanda. Ya son muchos años trabajando con nosotros y la verdad que tiene un equipazo y hace que todo sea para las hermandades mucho más sencillo. Tiene a Manu, tiene a Maite, que son los que estamos siempre a los pobres machacando. Y la verdad que hay que felicitarlos un año más, porque el trabajo que hacen es grandísimo. Felicitar, como no, a todas las hermandades, porque creo que están haciendo también un grandísimo trabajo. Yo, como presidente, me siento orgulloso de ellos, porque cada año se superan más y cada año consiguen que haya una armonía y consiguen que la Semana Santa en Marbella luzca más. Nuestro director espiritual, consigliario de la agrupación, que es el que nos pone un poquito de orden a todas las hermandades. Sin él, creo que sería imposible, ¿no?, el poder convivir tantas hermandades como hay en Marbella. Y la verdad que es un buen guía para todos nosotros. Estamos aquí presentando lo que es esta guía de Semana Santa, un año más, ¿no?, en el cual, bueno, pues consta, pues tenemos el saluda de nuestro conciliario, el saluda de nuestra alcaldesa y mi saluda. Y, bueno, pues todos los itinerarios y todo lo importante de esta semana en cuestión de procesiones, ¿no? Yo creo que lo más importante que me gustaría resaltar en esta Semana Santa es la incorporación de una nueva hermandad, como es la Hermandad de la Amargura, la cual procesionará el sábado de pasión. Y, bueno, pues yo creo que es algo muy importante para nuestra ciudad, puesto que solicitaron a la agrupación de cofradías el ingreso en ella. La agrupación de cofradías, cómo no, le dio respuesta afirmativa y creo que va a ser una incorporación impresionante tanto para la agrupación como para la Semana Santa, porque es un grupo de jóvenes que vienen apretando muy fuerte. Empezaron desde niños jugando a ser cofrades y hoy en día, con su esfuerzo, sacrificio y dedicación, han conseguido ser una grandísima hermandad, ¿no? Son todo un ejemplo de sacrificio y de lucha. Y yo creo que es lo más importante que vamos a tener esta Semana Santa, la incorporación de ellos, porque va a ser algo importante en nuestra Semana Santa en el futuro, ¿no? Sin más, le cedo la palabra a nuestro conciliario para que nos digan algunas palabras. Y, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Un saludo cariñoso a Yolanda y reitero lo que tanto José Eduardo, al que también agradezco lo que hace en esa labor de coordinar ayuntamiento y hermandades, y como una nueva fiesta que pone en todo lo que…, no solo en las procesiones de Semana Santa, sino en cualquier acto que tenga que ver con la fiesta y la fiesta es lo que más deseamos. Y la Semana Santa tiene también un componente festivo impresionante, porque aunque estamos celebrando la pasión y la muerte, no olvidéis que…, o no olvidamos, que lo que…, en lo que desemboca es precisamente la resurrección. Y ahí quería yo un poco decir dos cosillas, ¿no? Una que, como ha dicho el presidente, este año se estrena como hermandad la amargura, y es una novedad, pero una novedad que también recupera en su titular cristífero el Cristo de la Caña, que era una imagen que se perdió en la guerra civil, en la quema de la Iglesia de la Encarnación, y que ésta hermandaba a recuperar. Y ahí se junta lo nuevo y lo antiguo, es decir, que aquella alabanza que hacía Jesús de la Escriba, que era capaz de sacar del arca lo bueno y lo antiguo. Y digo que esto es un dato importante. Y otro dato también muy importante es que hemos recuperado, y no puede pasar desapercibido, la centralidad que también en la Semana Santa de Marbella tenía San Juan Evangelista, que junto al Resucitado y a la Virgen de la Victoria, pues se recuperó hace ya dos años su procesión en el Domingo de Ramos, de Resurrección, perdón, y creo que todavía tenemos que descubrir el papel que le toca a San Juan precisamente en ese día, que a los jóvenes, cuando éramos jóvenes en Marbella, era algo que nos llamaba y nos encantaba ese bailar con San Juan, ese festejar con San Juan, que el Señor ha resucitado. Yo creo que una nota característica de nuestra ciudad es que es una ciudad alegre, una ciudad abierta, una ciudad en fiesta, una ciudad que tiene una dimensión cosmopolita muy grande, por aquí pasa gente de todos los lugares del mundo, y a nosotros lo que nos toca es acoger y ofrecerle, digamos, el mensaje, que es el mensaje de la Semana Santa, que es un mensaje de vida y de amor. Bueno, en la presentación que hace el presidente va, digamos, desarrollando en qué consiste el amor, yo me ha encantado la presentación que hace, igual que la que hace también la alcaldesa, que nos habla precisamente de que vivamos las emociones, porque al fin y al cabo la Semana Santa y las procesiones de Semana Santa, sobre todo, tocan cada uno de nuestros sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. No hay nada que no esté precisamente en ningún sentido que da fuera de una procesión de Semana Santa, y el vivirlo y el disfrutarlo es el motivo precisamente de la fiesta. Pues gracias, Yolanda, que te has quedado aquí, el otro teniente alcalde ha tenido que marcharse, pero la verdad es que ayudáis precisamente que esa fiesta de Jesús y de su madre la Virgen en Semana Santa, pues sea posible, porque las hermandades por sí solas no lo podrían hacer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo no voy a decir mucho más, ya está todo dicho, solamente agradecer a todos, desde don José, a don Francisco Gil, a todas las hermandades, todos los cofrades, el gran trabajo que hacemos en común, porque si entre todos no lo dices, sería imposible. De verdad, todos ponen su granito de arena para que esta sea una semana grande en Marbella, y solo invitar a todo el mundo que participe, que sean felices y que nos echemos a la calle, todos a disfrutar de ese gran trabajo que se hace entre tanta gente, que nadie se imagina, el que no está adentro no se imagina el gran trabajo que hace todo el mundo ahí sin ningún tipo de interés, nada más que el de su hermandad y de su cofradía. Muchas gracias a todos. Muy bien. Un itinerario que ha cambiado, ha cambiado desde el domingo de la pollinica, ha cambiado itinerario este año, Santa Marta también ha hecho algún cambio itinerario, y también la amargura también ha hecho algún cambio. Nosotros ahora lo cogéis, si queréis tener la programación, está muy bien desglosado al itinerario, y hay algunos cambios. ¿Qué novedades hay para este año? ¿Es parte del proyecto de la amargura y de los cambios del disciplinario? ¿Qué novedades puede hacer? Pero a nivel de estreno, a nivel… Sí, sí, sí. Bueno, cada hermandad tiene… Todo año, como bien digo, todas las hermandades van creciendo, y bueno, pues crecen en patrimonio, y sé que hay hermandades que van a tener estreno de enseres, pero, bueno, no sabría decirte ahora mismo cuál va a ser. Hay algunas que van a ser sorpresas, porque no han comentado todavía nada, pero sé que va a haber. La pollinica creo que tiene alguna remodelación del trono, en fin. En general, como siempre, yo creo que como están en expansión nuestras hermandades, pues seguramente tendrán enseres nuevos. ¿La hermandad los tiene en casa de su capilla o de la iglesia? No, sale de la iglesia, como el año pasado. Un dato que es muy importante resaltar, es que crece… Porque cada hermano que se apunta a una hermandad, yo tengo que firmar el que es católico, algo que es una obviedad, pero en una ciudad como esta también ocurre que podría… Ni se han dado casos, ¿no? Y no… En estos días, bueno, llevo un mes que estoy firmando todos los días un montón de… Parece increíble, ¿no? Que en un momento en que el laicismo crece, sin embargo, los jóvenes se apuntan a las cofradillas. Es decir, que es una cosa que puede llamar la atención, a mí me llama la atención, pero digo que es un fenómeno a estudiar y un fenómeno sociológico interesante. Es decir, que cuando parece que no les interesa, los religiosos, sin embargo, el número de jóvenes que van a las cofradillas crece, vamos, de una manera importantísima. Digo que no es un dato baladí. Es decir, yo todos los días firmo 10, 15… Y estamos apenas empezando de aquí hasta la semana. Que es para salir en una procesión donde van a ir tapados o van a ir con un peso sobre sus hombros, con una vela, en un recorrido que tiene sus 4 o 5 horas. Es decir, que la única gratificación que pueden tener es la que a ellos mismos les ofrece el participar, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver también con ese tema de lo que hablaba de esa fiesta de los sentidos que es la Semana Santa, ¿no? ¿Sobre el gesto de la caña, la desaparición, la recuperación, nos puede ampliar un poco… Me van a pegar lo de la hermandad porque yo lo he querido. Yo sé que en este momento hay un imaginero que la está realizando. Ellos, como todo, como hacen toda la hermandad, van pasito a pasito. Y lo primero tendrán que incluirla en los estatutos de su propia hermandad. Pero creo que es una buena noticia porque es una imagen muy venerada y muy querida, digo, por nuestro antepasado en Marbella y que se recupera. Yo creo que eso es una buena noticia, ¿no? Sí, pero durante la hermandad se perdieron prácticamente todas las imágenes tanto de pasión como de gloria de Marbella. Solo quedó como imagen el rostro y el niño Jesús de la Virgen del Carmen, que por eso se puede coronar. Porque sabéis que para coronar una imagen tiene que tener 100 años de antigüedad. Y en Marbella no hay ninguna imagen. Puede tener 100 años de antigüedad, quitando a San Juan, que no se puede coronar. Pues se coronan solo las imágenes de la Virgen. Sencillamente por eso, porque todas se destruyeron en los lustrosos sucesos de aquí en el caso de Marbella del año 36, ¿no? Pues ya, muy bien. Muchas gracias. En un emotivo acto en Málaga, el historiador y exalcalde de Marbella, José Bernal, ha presentado su último libro titulado Reivindicando la esperanza. La obra publicada por Ediciones Alguorta busca rescatar la figura olvidada de Esperanza Puerta, caballero, la primera concejala del Ayuntamiento de Málaga durante la Segunda República. El evento que tuvo lugar en la Sociedad Económica de Amigos del País destacó la importancia de dar voz a personajes silenciados por la historia, especialmente mujeres, como Esperanza Puerta. Bernal, en su presentación, expresó su esperanza de que la difusión de este libro pueda llevar a la identificación de descendientes de Puerta Caballero, cuyo rastro se perdió en el 1947. Un libro que profundiza en la vida de Esperanza Puerta, caballero, concejala del Partido Socialista en la Segunda República, la primera concejal de Málaga en democracia. Hemos profundizado no solamente en su vida, sino que también hemos parado atentamente a ese consejo de guerra, a esa represión que sufrió por medio de la dictadura franquista. Y ahora es el momento de reivindicarla justamente dentro de estos días que tiene un enlace directo con el 8M, con la defensa por la igualdad, por la reivindicación, por esos derechos conquistados por la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!